¡Retrojero! Después que estamos allá, nos quitamos los abrojos, me la llevo y me la llevo, me la llevo para nuestro ojo, después que estamos allá, nos quitamos los abrojos, yo le dije a María Antonia que me preste a Guadalupe, para agarrarla por la moña y hacerle suki suki. Yo le dije a María Antonia que me preste a Guadalupe, para agarrarla por la moña y hacerle suki suki. Yo le dije a María Antonia que mañana voy para allá, que me guarde cafecito con tortilla y carne asada. Me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo. Me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo. Yo le dije a mi, me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo. Ay me voy contigo, ay me voy ahora Por la madrugada, yo me voy contigo Ay me voy contigo, ay me voy ahora Por la madrugada, ay me voy contigo La ropa de mi marido no la lavo con amor La lavo con agua fina y sangre de mi corazón La ropa de mi marido no la lavo con amor Me la lavo con agua fina y sangre de mi corazón Claro que sé Ay me voy contigo, ay me voy ahora Por la madrugada, yo me voy contigo Ay me voy contigo, ay me voy contigo Ay me voy contigo, ay me voy contigo, ay me voy contigo Pero ya voy yo, ay me voy contigo, ay me voy contigo, ay me voy contigo Mi amor, abue, mi amor, abua Me la llevo, me la llevo, me la llevo para el destrojo Después que estamos allá, nos quitamos los abrojos Me la llevo, me la llevo, me la llevo para el destrojo Después que estamos allá, nos quitamos los abrojos Yo le dije a María Antonia que me presteaba la lube Para agarrarla por la moña y hacerle suki suki Yo le dije a María Antonia que me presteaba la lube Para agarrarla por la moña y hacerle el suki suki Yo le dije a María Antonia que mañana voy para allá Que me guarde cafecito con tortilla y carne asada Me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo Me la llevo yo, me la llevo yo, me la llevo yo Para que quinta yo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Ay me voy contigo, ay me voy ahora Por la madrugada, ay me voy contigo Ay me voy contigo, ay me voy ahora Por la madrugada, yo me voy contigo Que lo gocen, milagro La ropa de mi marido, no la lavo con amor La boca de me voy a fin al sangre de mi corazón La ropa de mi marido, no la lavo con amor La boca de mi marido, no la lavo con amor Ay, me voy a cantar, ay, me voy a adorar Por la madrugada, ay me voy contigo Ay me voy contigo, ay me voy ahora Por la madrugada, yo me voy contigo Ay, ay, ay Te lo llevo yo, agreguito yo Te lo llevo yo, agreguito yo Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay